¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo su amiga Nemonix una vez más en otro videíto y hoy les voy a traer la actualización semanal del chiquitín. Ya saben que el chiquitín está en calle del Carmen número 41, en la planta alta entran aquí a la plaza chicos y van a pasar así por el pasillo. Aquí está Fer, aquí al lado está Mairana, allá está Doña Soco, van a subir así las escaleras y pues aquí van a encontrar el chiquitín. Se pueden poner gel antibacterial, ay desapareció pero aquí siempre está el gel, aquí está chiquitín. Y pues hoy nos va a dar el recorrido esta Lucy, nos dicen que trae ofertas del mes de julio, julio ¿verdad? Entonces en lo que, cuando se suba este video a lo que acaba julio van a estar estas ofertas chicos ¿vale? A ver lo que acaba julio, recuerden que la tienda está frente al hospital Gregorio Salas en un horario de lunes a sábado de 10 a 5 de la tarde. Y en mensajes atienden de lunes a viernes de hasta las 8 de la noche, nada más. El mensaje no tiene mínimo de envío y sirve a... Mínimo. ¿Ah sí? A mil pesos, mil pesos en mínimo de envío y les piden mucha paciencia porque luego les llegan muchos, muchos mensajes. Entonces puedes tenerles paciencia. Y empezamos con el recorrido, empezamos donde quieras Lucy. Si gustas pues déjale esta aquí con la plumita que todavía tenemos en exigencia. Ajá, todavía tenemos plumas, vean, en 72. Es la nueva Biblia y tú ya te llevaste de esta manera. Sí, 72 de la docena, recuerden que les dan repuestos. Que ahorita el mes de julio a 60. 60. A 65 pesos por docena. 5 pesos te queda por docena. Mes de julio, acuérdense. Sí, porque ahorita están tirando la casa por la ventana por el mes de julio. Llegó todo este arete de blister. Aquí van los bolsitos nuevos que llegaron. Ya a 30, ahora más el patrón. Antes de que llegara, me dijo que le pusiera precio a 24. Ah, ok. Vean, estaban en 30, ya bajaron a 24. Es el blister de 12, vean. Y traen así como, son de perlitas. O esferitas, están bonitas. Vean, también acá el neón. Porque pues ya saben que no pasa de moda esto de neón. Esto es de corazón. Vean estos. Qué bonitas están estas. Vean. Estos están pesaditos. De perla. Sí, es como cristal. Y este es este, perla con bola de pongo. Perla de un lado y bola de ciego del otro. Igual a 24. Estos igual. Estos están bien bonitos también. Es que este es de 24. Este cuelga y este es fijo. Ah, fijo y este es del que cuelga. Bien. Miren estos. ¿Es lo que te lo haces de nuevo? 24. Sí, todos estos son nuevos. No los había visto yo. Vean estos. Y estos ya. Y estos ya los teníamos. Ajá. Estos ya los teníamos o los vamos a dejar a 18. 18 estos que ya están. Sí, todos los anteriores. Que es ese. Todos los modelos que ya tenemos. Es ese que estás agarrando. Este a 18. Este también a 18. La docena, chicos. Bueno, los listos de los modelos que ya tenemos. Estos que están aquí a 18. Vean. Este también a 18. 18. 18. Vean vos también. Este de 6 pares pedos piedra. También a 18. Ajá. Estos que son así como de pomponcitos. Igual a 18. Este a cómo va a quedar. A 18. Sí. Vean estos. Y este viene a 18. Igual a 18. Ajá. Pues el unicornio que todavía tenemos un poquito de arte. Este del de a 12 pesos te viene saliendo a 8. Este ya lo va a bajar a 8. A 8. Oh, vean. Sí que es Julio regalado. Este queda a 8. De unicornio. Solamente este a 8, chicas. Y este también. Este a. 8. Y este también. Eso modelo. A 8. Este que es de bigotito y el unicornio. Quedan a 8 pesos. Ajá. El unicornio. El blister. Este con piedra. Pues este. Sí estaría aquí. Ajá. Este con piedra. Vean. Este de pizarra de a 15 a 12. Ok. ¿Y este baja a 12? Sí. O este a 15. Sí a 12. A 12. Ok. A 12. Vean. Este que es de piedrita. A 12. Y este también baja a 12. Ok. Este acá hay otros modelitos. Vean de los nuevos. Este es así. Viene. Ay, miren qué bonita. ¿Esta cómo está? Este lleva a 36. Pero está tendo bajo a 30. A 30, vean. Este es un nuevo. Ay, brilló un montón este. Y vean, acá también trae bola de fuego. Está bien bonita. Ajá. Ajá. Este igual a 30, vean. Sí son como cascabelitos, vean. Este igual a 30. Estos. Sí, a 30 ya es el que queda, que era de a 36. Vean. Ya en los poquitos ya los pusimos a 30. Este igual a 30. Este se lo tenemos a 30. Y este también es bolita de fuego. Este que igual es bola de fuego, vean. Sí, sí. A 30. Igual a 30. Ahí está. Ajá. El cinturón por docenas se las doy a 36. La docena de cinturón a 36. O sea, 3 pesos la pieza. 3 pesos la pieza de cinturón. Pueden llevarse surtidas, ¿no? Sí. Sí, se gusta. Vean. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, esto voy a apoyar una ahorita. Ahí está. Vamos para acá. A 3 pesos la pieza. Cubrebuca. Todavía tenemos cargo de cubrebuca. Ajá. El de tela. Ok. El de tela, ¿cómo está? A 30 con 20. 30 con 20. 30 pesos la pieza. A 60 con 20, chicas. 60 con 20, vean. A 3 pesos la pieza. Los de tela. El caen igual, a 3 pesos. Igual, a 3. El caen el todavía tienen. Vean, porque ya se viene. Ya se viene el quinto. Ahora sí se va a acabar. Sí, a 3 pesos, ¿verdad? A 3. Bien. Para que los vayan comprando. Y el de... Con ajustador, mi amor. Ajá, a 5. Este a 5. A 3. ¿A 3? A 3. Ah, que ya también a 3, vean, el de ajustador. Estaba a 5, ya a 3. ¿Por qué julio ha regalado? Sí. Lo que resta es mes de 5. Sí, lo que resta es mes de 5. Sí, lo que resta es mes de julio, ¿eh? Pues de la cerámica ya sabes que ya la bajamos, ¿verdad? Sí, sí. Este, está de a 30, de a 24 los más pequeñitos. A 30, a 24, vean. Esto es así como para baby show, así chiquito. Aparte de que hay niño y niña, ¿no? Ajá. Pareja va a estar a 24. ¿24 ya? Sí. Vean, en 24 la docena ya. A que se vaya. 24 la docena, perfecto. Ok, pues ya está. Ajá. ¿Esto ya los de 48? A 30. A 30. A 30 los de 48 que están más grandes, vean. A 30. Este está 20 con 4. ¿O cómo lo ponemos? A 20 con 4. A 10. ¿A la mitad de precio? Vean, y esto está a 10 con 4, ¿no? Ajá, sí, 4. Ok. Ah, pues ya para que vaya bien de ahí, ya bajaron los precios. A 24 todos los que eran de 30. Sí, a 24 todo lo que era de 30 de cerámica. Ajá. La quinceañera. La quinceañera. La quinceañera está más para 12. Ajá. Con 2. A 12 con 2. A 10. A 10. La quinceañera a 10 con 2. Ok. La esfera. La esferita estaba a 10. Ajá. A 6. A 6 pesos, vean. Estaba a 10 y ya bajó a 6 pesos, chicas. Así que va a ser Julio regalado, ¿eh? La uña también ya la bajaron de precio. Ajá. ¿A cómo va a estar la uña? ¿A cómo está? A 30. Está a 30. A 15. A 15 la uña. ¡Oh! ¿A 15? Esta es este. Vean. No hay china. No, recuerden que no hay china. Sí, no hay china. A 15 la uña. También recuerden que decirles que lo vieron en el canal, chicas. Vean. A 15 pesos. Ok. 15, 15 cualquiera de aquí. Esto ya saben que es de a 2 pesos, que son los collarcitos, vean. Y están bonitos, vean. A 2 pesos toda esta sección. De collares, aretes. Vean, estos aretes de a 2 pesos, de a 2 pesos. De a 2. Vean. De a 2. Este, pues la correda también. Ajá. Esta está a 10 pesos la docena. ¿Y es la docena? Ajá. A 6. A 6. A 6 la docena. Vean. A 2 pesos la tenemos vuelta, pero ya por docena hay. Si, si vienes por una, a 2 pesos, pero si te lleva la docena, te queda a 6 pesos la docena, pueden ir colores surtidos, ¿no? Sí, claro. Vean estos aretes que también están de moda, a 2 pesos, diademas. Todo esto de aquí, en 2 pesos. Vean. Vean estas que son, este, tortuguitas. Estas que son como flor de sacuritas, vean. A 2 pesos. Vean. A 2, a 2. ¿La mezclilla? Este, la chamarra, la de mezclilla. A 100. A 100. A 100, vean. El chaleco. A 80. Y el chaleco a 80. Ok. ¿Y te ve pantalón? ¿Sí está? Uh, vean. Ah, ¿cómo está este pantalón? A 10. A 10. ¿A 10? Ajá. Oh, vean a 10. Que es como mezclilla, ¿no? Delgada. No, 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 no. ¿Quién sabe? No sabemos de telita, chicas. Vean. Este, también este, vemos. Ya sabes, la cerámica ahorita la bajamos. Ajá. La cerámica está bajando. A 20, va a estar a 15. A 20, a 15. Y está 8, porque está a... Y este está a 8 pesos. La pieza, ok. Desde aquí, conseguimos el anillo doble. El anillo, que es el anillo doble, vean. Bueno, se pone en un dedo y abarca a dos, chicas. Es el anillo doble. ¿Esta cómo está? A 18. A 18. Con seis piezas. Trae dos anillos cada... Uh, está bien. A 18 con seis piezas. Seis cartones con dos piezas cada cartón. Ajá. A 18. Vean, está. Y se ven bonitos. ¿Te podrías medir un olor? ¿Para que lo vean? Sí, ¿no? Sí, ¿qué eres? Ay, para que lo vean. Ven, nada más así. Y ya, y los meten así, ¿ya vieron? Y así está a 18. Ven. Ahí, déjenme. Ahí está. Ahí está, vean. Se ve bonito. A 18 con seis piezas. Y está bien así, en dorado y en plateado. Aquí está. Tiene estos que son muestrarios de uñas. Esa, ¿cómo está el lucido? ¿Cómo está ese? Está a 24. A 24, a 15. A 15. A 15, así el paquetito, ¿no? Bueno, la docena. Así como está. Bien, a 15 la docena. Ahí está. Está en 20. Está en 20. Y baja a 15. Perfecto. 20 y baja a 15. Entonces, igual, choker. 15. Igual a 15. No, hombre, sí que están tirando la casa por la ventana, chicas. Vean. A 15. Estas son arracadas. Esas están a 36. A 26, a 24. A 24. De 36, baja a 24. Sí. Ok. Estos ya saben, son a 24. Son a dos. A 18, vean. Súper bien, baja a 18 este. Vean, sí ya quieren tirar todo por la ventana, qué padre. A 18. Eso, pásenle, pásenle. Esa está 15. Esa sí ya está 15. ¿Este? Esa está 30. Esta está 30, vean. Ah, 24. Baja a 24, chica. Este, baja a 24. Te comento de esta, mami. Ajá. Que pueden, por ejemplo, hay gente que veste a la pura arracada. Puedes sacarle todo esto. Y dejas la pura arracada. Ah, ok. Y sacas la piedrita. Ajá, se la quitas y ya. Haces la pura arracada. Mucha gente está buscando así la arracada. Ok, sí. Sí, aparte pueden hacer pulseras con las piedras. Con las cuentitas que quiten. Ajá. Está súper bien. Esta. Esta sí sigue a 15 ya, ¿verdad? Y... Bueno, esta en 15. Sí, a 12. Baja a 12. A 12. Esta baja a 12. Todavía hay un buen de tortuguitas, vean. Tortuguita. A 12 también. A 12 baja. Baja a 12. A 12 con 12, ¿no? Ajá. Bueno, apesa la pieza. Chinita. Este también. Este a... A 15. A 15. Vean. Aquí tenemos más aretitos. Sí, a 24. A 24. ¿Así el paquete? Sí, el paquete sale 2 pesos. Vean. A 24. Ajá. Ok. Esto pues ya saben que son los blisters de 5 pesos. Pueden venir y checar qué es lo que pueden encontrar de 5 pesos. Pueden encontrar muchas cosas, vean. Arracadas. Arete largo. Vean estos. ¿A 4? Ah, vean. Este baja a 4, chicas. A 4 pesos. Está súper bien. Vean. Vean. Y están muy bonitos, ¿eh? Ya saben que yo ocupo luego estas cosas, chicas. Ahí en los videitos. En el canal de compras con Anemonix. Por si no saben, tengo el otro canal, chicas. Y pues yo ocupo mucho estos. Entonces, para que ustedes los vayan a ver. A 4 pesos. Venimos para acá y encontramos las pinzas de orejitas. Y la donita también. Ay, la donita, vean. La donita a 6 pesos. La donita ya está ahorita a 5 pesos. Por 2 pesos. Por 2 pesos. Ok. Y ya está. A 10. A 8. A 8 baja. Estaba a 10, baja a 8. Ven, ya lo estoy tirando. A 8 pesitas baja. Venimos para acá. Y estos son pulsaritas de pica. Ajá, este es el maquerito. Ah, ¿a qué peso la docena? A 10 la docena. Esos, ¿qué son? Son etiquetas. Ah, es cierto. ¿Eso está? ¿Cómo están? A 5. A 5. La pulsera relajante. Luego te lo voy a poner a 3. ¿A 3? A 3 va a bajar. Ok. Y a 3 va a bajar este. Ven, es así. Y baja a 3 pesos. Ok. Saletitas aquí puede poner algo de cintida. Ajá. A retos surtidos. Y a 24 la docena. 24 la docena. A 18. A 18. No, hombre, sí. El collar. A 18. A 2 pesos hasta allá. A 15. A 15. El collar a 15. Así por docena. A 15. Este, el momito es a 10. Este está a 10. Así, el blister con 12. Estas son arracadas. Este está a 48. ¿Cuánto? A 36. A 36. A 36. A 36. Estos son. Este ya está a 30. A 30. A 24. A 24. Estaba a 30. Baja a 24. Vean, todo lo que es infinita. Vean, todo lo que es infinita, 24. Ok, pasamos y hay, aquí están las extensiones. Las extensiones. Las extensiones se rebanan a 12. A 12. A 12. Vean, esta a 12 y... A 30. Y esta a 30. A 30 y a 12. Estas son las de etiqueta rosa. Ajá. A 12. Y las de etiqueta azul. A 30. Ajá. Salen muy buenas, chicas. En serio, las puedes peinar. Bueno, la de acá arriba la puedes peinar, planchar, lavar y no le pasa nada. Acá abajo. Bueno, acá estos. A 36. Y muy... A 30. Y a 24. Y a 24. Este baja a 30 y este baja a 24. Baja a 24, chicas, ¿vale? Este es collarcito con pompón. Es collar, arete y pulsera. Ah, a 36 baja este de aquí. Perfecto. Y acá también estoy teniendo de arete, algo de arrojadita. Ajá. Este no. Este se va a 36. A 17. A 17. A 18. ¿A 18? Y esta es como la otra, a 24. Sí, esta baja a 24. Ok. Los chinos... Ah, no, es la pulsera de ojo de gato, ¿no? No. A 24. 24. ¿A 18? A 18, chicas, vean. Aquí sí van a tener que mostrar el video, chicas. Porque la verdad, porque se nos van a olvidar los precios. Entonces, cuando vengan, muestrenles el video. Este baja a 18. Este... Está a 36. La docena. ¿Y este se queda así? ¿Sí? Sí. ¿Vale? Este se queda en 36 la docena. ¿Y tiene el collar de Gold Star? Que es el mismo delito, no va a llegar. Ajá. Pero ya aquí no. O sea, aquí está. Vean. Está a 72. Este está a 72 la docena. A 65. 65, vean. La docena así cerrada. Chicas, son collarcitos. Ahorita se los vamos a mostrar más adelante porque los tienen exhibidos. Entonces, aquí vienes, agarra la docena en 65. Es un paquete cerrado. Ajá, no puede ser surtido, chicas. Es un paquete cerrado. Así. Ahí está en 65 y así. Sí, puedes llevar varios, pero cerrados. Ya 5. ¡Qué bonito! Me va a llevar uno de esos en 5 pesos. Bien, están súper bonitas este. Está grandote. ¿Está bonita? Sí. ¿8 se den más bonita? 5 pesos. Ok. Tenemos la diadema patria. Sí. Esta trae 12. Y nos va a llegar mucha mercancía del 15. Perfecto. Va a llegar mercancía del 15. Por eso, miren, ya. Rematando todo. Ok. Este está a 24, baja a 18 por 12. Encena. Estos de aquí son los... Sticker. El sticker. Que estaba de a 6. Ajá, estaba de a 6. Ahora queda 5. Baja a 5. Ok, perfecto. Con 10 planillas. Sí, cada paquetito trae 10 planillas del mismo. Esta está otra también de 24. Ajá. Esta baja a 20. Esta está a 24, baja a 20, chicos. Ya saben, para que se vayan preparando. Sí, saben que nada más es ahorita todo lo que resta del mes de julio, porque va a llegar más del 15. Sí. Sí, les vamos a estar repitiendo, chicas. Es lo que acaba el mes de julio. Vale, entonces es para que vengan y aprovechen las ofertas de julio regalado. El shocker también es de a 72. Vean, este está a 72. Igual baja a 65. Igual baja a 65. A 65. Todos los modelos de shocker. Vean, todo el shocker de 72 baja a 65. Ajá. Vean. Ahorita igual se los enseñamos exhibidos. Sí, ahorita se los enseñamos ya exhibidos, chicas. Vean, el arete turco. Este es a 30. A 30 la docena. Vean. Recuerden que también todos estos aretes yo los enseño en el canal de compras con anemones abiertos. Este queda a 30. Y esta pincelita. Ajá. Está a 60. Vean, estos son 60. Es así. Ahí queda a 60. En 60. A 5 pesos la pieza, pero yo creo que está bien. Estas que son las simonetas. Ajá, las simonetas. Esa está a 18. 18. Baja 15 el paquetito así con dos tiras. Ok. Vean, este baja a 15 así el paquetito. Y tienen así, con florecitas. Winnie Pooh. Winnie Pooh. Barbie. Barbie. Vean, aquí está Winnie Pooh. Aquí está Barbie. A 15 pesos. Ok. Acá tenemos más mañas. Ajá. A 48. Ya es todo lo que queda ahí. Ya se acabó. Ya se acabó, vean. Este a 48 el de arriba. Este también baja a 48. Este baja a 48 también. Y este a 36 porque ya no hay colores. Ya está a 36. Ya no hay colores, pero pues ya se viene el regreso a clases. Entonces. Este, bueno, este ya lo cortamos. Ajá. Seguimos aquí. Este, este es corbatín. Sí, corbatín. Ay, ese se ve bien bonito, chicas. Este es corbatín. Ajá. A 60. A 60. Y este? Y a 60. 60. 60, ok. Ajá. 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 Sí, ya saben que están 60 pesos, chicas. Vean, son collares. Vean, estos también están bonitos. Este tiene piedritas. ¿Se ve? Ahí está. Sí, se alcanza a ver poquito. Sin nada, todos más allá vi unos exhibidos. Ajá. Entonces, ahorita vamos a las exhibiciones. Este es el collar de 15. Ah, igual a 60. La 60. Ok. Sí, ahorita se los enseñamos. Ya no hay. Ya no hay. Vean, ya no hay. ¿A cómo está? A ver, ¿y es cuál? Ah, no, ya no. Este ya no hay. Este sí, lo voy a hacer. Si cuesta está en 36. Vean, son polteritas. Esta no queda en 30. Está en 36 y ya queda en 30, chicas, en lo que resta de julio. Vean. ¿Listo? Aquí hay una piedra de ambadera. Ahí está. Y ambad. ¿36? Ahí está. ¿Y cómo te dijo? No sé si queda en 36 o baja. ¿Bajo? Ah, sí, pues baja a 30. A 30. Baja a 30, chicas. Aquí tiene diadenitas. Vean qué bonitas. 36. O 36. Ya se acabó, también ya no. 36. Peineta, pues todavía un poquito. Eso está acá. La peineta está en... 24. 24. Ok. Y todavía tenés perritos. Ajá. Perrito y... ¿Qué quieres? Ajá. Yo ya lo había sacado, chico, ¿verdad? Sí. ¿Eso ya cómo están? Mira. ¿Cómo están? Ah, vean, son así. ¿Cómo quedan los perritos? ¿Cuánto? ¿Cuánto es 36? 36 a 24. ¿24 a la docena? Igual, a 24. 24, ok. ¿Sí? Y pues este... El show que... ¿Sigue a 60 este? A 60, esos de ahí. 60. Esos igual son collard, ¿no? Sí, es gargantilla también. 60. Este es soja, pero a veces está a 48 así por docena. Ok, 48 por docena. Aretas de princesa está aquí, no tiene casi nada. Está lima, está bien, está bien, está bien, está aquí. No hay arete, pero esta tencuna aquí, está en este. El de plumita. Y la venta es así. El de plumita, mi gana. ¿Aretas de plumita? La hoja. Y el arete de princesa está en... La 60. 60, la docena. Vean. Son los de princesa. Los de princesa. Ya saben que pueden venir aquí y buscarle, chicas. Buscarle, vean. Sí, no hay cargas. Pero hay diseños muy bonitos. ¿Socer de 60 de princesa todavía? Ah, 60. Es choker como... Como de encaje, ¿no? Ajá, encaje. ¿Sí?